saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores como siempre somos portadores de importante noticia y de buenas noticias señores hoy estaremos hablando sobre la disposición de la tesorería nacional con respecto a pagar más de 140 millones de pesos a beneficiarios del programa para ti y fácil más adelante estaremos hablando de ese tema porque antes de continuar usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de le gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo bueno vamos a comenzar de manera inmediata pero antes antes mi gente miren le traigo algo muy importante por acá miren estos son unos productos 100% natural señores miren por acá le tenemos una gol fortalece tu sistema inmunológico inmunológico es lingón controla tú tu apetito para que sepa eso también tenemos a cargo ayuda a controlar el estrés y la ansiedad por acá tenemos también es a es lo mejor descansa y duerme mejor tenemos por acá a gluco gol confort gol señores y ayuda a controlar los niveles de azúcar y tenemos por acá también ayuda a activar los dolores musculares ese es el confort gol y por acá por último tenemos a visión gol señores eso es para esas personas que necesiten algún tipo de estos productos que son 100% naturales que ayudan a mejorar tu salud física y emocionalmente comuníquese al 829 8 6 9 42 91 en cualquier parte del mundo señores estarán disponible este producto para comuníquese por whatsapp o por llamada como te quiera a ese número de teléfono bien vamos a seguir sigan suscribiéndose al canal la gente que esté llegando ahora denle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que este es el mejor canal del mundo mi gente y como dije anteriormente como dije anteriormente usted usted si fue beneficiario de los programas tanto de de fase como para ti puede ser que usted sea agraciado con uno de estos pagos así que por acá nosotros estaremos haciendo un tutorial para que la gente para que la gente de señores pueda verificarse en la plataforma y así saber si 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 recibirá también su dinerito así que quiero recalcar antes de comenzar con el tutorial vamos a leer algo que tiene eh la tesorería nacional para tiene que ver con lo mismo con las mismas informaciones sobre el pago de pati y fácil disculpe señora que estoy un poco fónico de la gripe miren ustedes saben muy bien que anoche el presidente luis abinader habló que fue lo que habló bueno que todas las restricciones señores todas las restricciones eh con respecto a la pandemia ya están eliminadas ya no vamos a usar macarilla ya no vamos a usar gracias a dios eh tener que mostrar esa tarjeta de vacunación señores bueno vamos vamos por acá vamos acá bien miren la información esta es la plataforma de verificar si usted va a verificar con la cédula y con su fecha de nacimiento miren lo que dice por acá dice por acá dice por acá tesorería pagará 140 millones a beneficiarios de fase y pati cuya transferencia fueron de vuelta casi 31.000 transacciones bancarias fueron rechazadas oigan eso o sea que por problemas de cuenta eh 31.000 transacciones bancarias fueron rechazadas y por ende ahora se va a pagar todo eso dios mediante ahora bien dice la tesorería nacional informó hoy señores porque estas son informaciones eh de ahora mismo prácticamente dice que pagarán más de 140 millones a 15.474 beneficiarios de los programas sociales de fondo de asistencia solidaria a empleados fase y del programa de asistencia al trabajador independiente patín cuyas transacciones bancarias fueron devueltas por diferentes motivos mientras estuvieron en vigencia seguimos por acá dice eh la la tesorería nacional ok miren para verificar si señores esos beneficiarios beneficiarios para verificarse solamente tendrán que usar su número de cédula sin guiones y su fecha de nacimiento sin guiones todo el que tuvo se puede verificar vamos a poner por acá 005 004 24 21 guión 7 yo no voy a salir mi gente porque yo nunca tuve fácil ni empatía pero pero recuerden bien recuerden bien que que eso es para que ustedes sepan cómo se hace quiero que sepan que yo estaré dejando el enlace en la descripción del vídeo comprenden el enlace de la plataforma vamos a poner fecha de nacimiento sin guiones aquí también recordando también que yo lo estoy haciendo desde una computadora pero se hace desde un celular también ahora bien que yo voy a hacer más adelante luego le dan a consultar señores después de poner los datos que yo voy a hacer yo tengo el internet mío está bastante mal quiero que sepan eso que luego estaré haciendo el mismo tutorial pero desde una desde un teléfono celular para la gente que tenga problemas miren yo tengo problemas dice consulta la tesorería punto go el número de cédula específica específica no tiene pago a menos lo hay donde me está diciendo pago pendiente o sea que es el número de cédula no tiene pago pendiente por eso sale ese mensajito ustedes pudieron ver ahí verdad que sí ahora bien ya eso fue todo con respecto a a ese tema sobre la verificación de la plataforma la plataforma estará en la descripción del vídeo mi gente bien ahora bien por otro lado por acá tenemos nada más nada menos que la mamá de la mamá de la crema señores limpiadora cien por ciento natural quita las manchas de melasma quita los barros y espinilla cien por ciento natural como dije anteriormente comuníquese con araceli a través del 829 677 7261 quiero que sepan que hace envío a nivel nacional viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo también trae una trae no araceli también tiene un jabón para lavarse la cara yo les recomiendo que lo compren así que ya ustedes saben mi gente estaremos hablando todos estos días señores estaremos hablando del tema quiero que compartan el vídeo para que todo el mundo se entere todo el que estuvo en fase y tuvo problemas en algún momento tiene que verificarse en esta plataforma me están entendiendo por eso le pedimos a todo el mundo que comparte el vídeo con sus familiares chau se le quiere mucho y nos vemos más tarde